Ahora sí no me lo contaron, lo viví en carne propia. El jueves de la semana pasada circulé en la noche por la autopista de Atlixco a Puebla. Al pasar debajo del puente que atraviesa la autopista y que comunica a Santa Clara o Coyuca con Chalchihuapan, me lanzaron piedras al parabrisa y al cofre de mi coche. Fueron muchos proyectiles que estrellaron, sin romperlo totalmente, el parabrisas y abollaron el cofre de mi nave. Desafortunadamente todos conocemos ese modo de operar de los vándalos, de delincuentes, que buscan de esa manera asaltar a los automovilistas. Yo utilizo mucho esa autopista, como muchas de las personas que vivimos en Puebla, y nunca me había sucedido. Es que mugre susto. Uno no espera el ataque. Obviamente no me detuve para nada, aceleré a fondo y nunca me detuve. Esa misma noche a tres conocidos míos les pasó exactamente lo mismo. Y no sé a cuántas personas más, eso lo sabrán las autoridades. Quise hacer estos 88 segundos para alertar a todos los automovilistas que transitan por ahí. Tengan mucho cuidado, tomen precauciones. Pero sobre todo lo hago para que las autoridades actúen de inmediato. Los malos están operando ahí y de esta manera otra vez. Están en esa autopista, perfectamente localizables. No se necesita, digo yo, estrategia policial ni trabajos de inteligencia para atrapar a estos hinches delincuentes. Ahí están, operan en las noches y debe ser muy, pero muy fácil atraparlos, ¿o no? Me equivoco. Ahí están, ¿qué esperan para detenerlos?